Y picarme por un beso tuyo, si hay un olor, si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy enamorado ¿Por qué? ¿Por qué me gustas? ¿Por qué me encantas? ¿Por qué te amo? ¿Por qué me gustas? ¿Por qué disfruto de estar a su lado? Eres divina, con tu sonrisa que me fascina Eres tan linda, que no hay palabras que te describan Sacrificarme por un beso tuyo, si hay un olor, si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy enamorado ¿Por qué me gustas?